El que es rico conoce muchas cosas, sabe qué hacer con su dinero y no tiene miedo de hacerlo. Estas características son las que separan al pobre del rico en cualquier momento de la historia. ¿Y tú? ¿Dónde te encuentras? ¿Te ves con la capacidad de cambiarlo y aprender lo que los pobres no saben, lo que los mantiene en la pobreza, y lo que los ricos sí saben, manteniéndolos en la riqueza? Pues continúa viendo este video, porque estás en el lugar adecuado para aprender todo lo que necesitas saber. Comencemos. Cosas que la gente pobre no sabe sobre el dinero, uno cualquiera puede tener dinero. Para la mayoría de la gente, la riqueza solo está reservada para ciertas personas. Piensan que no pueden ser ricos a menos que ocupen un cargo político, hereden empresas o nazcan en una familia rica. Pero lo tengo todo mal, no hay escasez de dinero bajo el sol, solo escasez de personas que piensan en el dinero de la forma correcta. Para volverse rico, tienes que eliminar tu sentido de escasez y limitaciones. Tantos multimillonarios en este momento comenzaron de la nada, pero llegaron a la cima eventualmente. Howard Schultz, Oprah Winfrey, Roman Abramovich, Larry Allison, Leonardo del Beccio, por ejemplo, en realidad no provenían de entornos acomodados. Pero están entre las personas más ricas del mundo hoy en día. Y esto se debe a que tenían una mentalidad diferente cuando se trata de personas que pueden ganar dinero. 2. Es más difícil mantener el dinero que ganarlo. La gente pobre tiene la impresión de que ganar dinero es difícil, pero casi todos ellos han ganado dinero antes y probablemente seguirán haciéndolo en el futuro. Mantener el dinero es la parte difícil. No hay secretos cuando se trata de ganar dinero. Usted consigue un trabajo, vende un producto o servicio. Eso es básicamente. La gente simplemente no sabe cómo mantenerlo y sacarle más provecho. Mucha gente está gastando dinero que no tienen. Su capacidad para ahorrar dinero está determinada por su hábito de gasto. Cuanto más gasta, menos tiene que ahorrar y poner en buen uso. Tenemos el ejemplo de John McAfee, el multimillonario del antivirus, que ha logrado perder casi todo, incluida su libertad. A pesar de ganar más de 100 millones con la venta de su software Randevirus a Intel, su postura era que ganar dinero es una de las cosas más fáciles del mundo, pero no perderlo es realmente muy difícil si no sabes lo que estás haciendo. Estadísticamente, la persona promedio ahorra menos del 10% de la riqueza que genera en su vida. El resto simplemente se consume. No te olvides. ¿Ya le diste me gusta? Hazlo ahora para apoyarnos. Si has llegado hasta aquí, demuestra tu voluntad y capacidad para superarte y alcanzar la riqueza que tanto quieres escribiendo en los comentarios la frase, pensamientos millonarios. Y si aún no estás suscrito, considera suscribirte para no perderte futuros videos llenos de información útil. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. 3. Millones de dólares al año no es mucho efectivo. Un millón de dólares no vale tanto como solía ser en el pasado. La idea siempre ha sido, si solo tengo en mis manos un millón de dólares, sin duda, todo estará listo para toda la vida. Pero lo que la gente no entiende es que el dinero se devalúa todos los años. Incluso aquellos que actualmente están ganando un millón pueden responder por el hecho de que no es tanto como la mayoría de la gente piensa. Ser millonario en este día y edad no es tan difícil como solía ser. Hoy en día, los millonarios están apareciendo en cada esquina. Así que si ganar un millón es todo lo que buscas, piénsalo de nuevo. El dinero siempre pierde su valor y, en lugar de conformarte con el molino, llega mucho más allá. 4. Las ideas no valen nada sin ejecución. ¿Qué es una idea sin ejecución? Prácticamente nada. Mucha gente ahí fuera tiene ideas que tienen el potencial de convertirse en algo grande y lucrativo. El problema es que no mucha gente las ejecuta. Tienes una idea increíble en tu cabeza, pero ¿qué vas a hacer al respecto? La gente rica está prosperando porque actúan sobre las ideas que se les ocurren. Con un plan y seguirlo, puede funcionar, puede que no. ¿Pero cómo sabrás si no haces nada al respecto? Todas las redes sociales en Internet tienen una cosa en común que les permitió aplastar a sus competidores. Y esa es su ejecución. Muchas franquicias en el mundo están sobresaliendo muy bien por la misma razón. Es la forma en que ejecutaron su idea lo que les está haciendo ganar millones. 5. Gana dinero mientras duermes o nunca serás rico. El tiempo es un recurso estándar porque todos tenemos la misma cantidad. Todos tienen 24 horas en un día para hacer lo que quieran. Entonces, ¿cómo lo hicieron los ricos? Saben muy bien que no pueden hacer todo solos y es por eso que tienen personas que lo hacen por ellos. Dicen que generar riqueza no debe limitarse solo a usted. No tienes que ser la máquina que gane dinero, sino construir una máquina que gane dinero para ti. Hay mucho más en la vida que solo trabajar y luchar para pagar las cuentas. La vida tiene mucho más que ofrecer, así que recuerda eso cuando estés ahí fuera tratando de equilibrar un trabajo de 9 a 5, la familia y los amigos. No duermas lo suficiente mientras otra persona está ahí afuera relajándose pacíficamente. Su cuenta se vuelve más gorda por minuto. Puede pagar poco o nada de impuestos si inicia un negocio. La gente rica paga poco o no pagan impuestos en absoluto. Y es por eso que no se identifican como empleados de la empresa o negocio que poseen. Y por lo tanto, todo en lo que gastan dinero que es de alguna manera beneficioso para el negocio está sujeto a impuestos sobre la empresa y no sobre ellos como individuos. De los impuestos que se les quitan a la empresa se obtienen de las utilidades, que es la cantidad de gastos restados de los ingresos. Por eso gastan dinero en jats privados, comidas con clientes en restaurantes caros y viajes de trabajo, como ellos. Agradecemos sinceramente tu tiempo y dedicación al ver este video. Esperamos que hayas encontrado una fuente valiosa de conocimiento que te inspire y motive en tus esfuerzos. Recuerda que el aprendizaje es un viaje constante y cada paso que tomas hacia el crecimiento personal te acerca a tus metas. Si te ha gustado lo que has visto, te animamos a que le des me gusta y compartas este contenido con otros que puedan beneficiarse de él. Además, si aún no lo has hecho, considera suscribirte para mantenerte actualizado con futuros videos llenos de ideas y consejos prácticos. Nuestro objetivo es ser un recurso útil en tu camino hacia el éxito y la prosperidad. No dudes en dejarnos tus comentarios y sugerencias, ya que nos ayudan a mejorar y ofrecerte un contenido aún más relevante. Gracias por ser parte de esta comunidad de aprendizaje. Hasta la próxima y sigue persiguiendo tus sueños con determinación.